No te vayas mujer ¿A dónde vas? Que no te puedo ver Detrás de la comparsa te fuiste mujer ¿A dónde vas? Que no te puedo ver Detrás de la comparsa te fuiste mujer ¿A dónde vas? Que no te puedo ver Detrás de la comparsa te fuiste mujer ¿A dónde vas? Que no te puedo ver Detrás de la comparsa te fuiste mujer ¡Ojalá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!